Hola, adores de esta ciudad. Buen día. Con el gusto de presentaros a José Tomás, y a Don Eduardo Bravo. Gente de mucho peso y de mucha valía en todo este proceso de agitación que está dinamizando este país. José Autor del Choc 2, una eminencia, llegada desde la tierra a la chufa y a la corrupción. Y a Don Furillo, el viento, ese tierzo que lo agita como un junco, lo que da lugar a obras demenciadas. Don Eduardo Bravo, la serenidad y el sencillo común que va a conducir esta presentación, introducir a los que no conozcáis estos dos genios del noveno arte. El noveno. A partir de ahí, disfrutad. Bueno, gracias por venir, gracias a Outsider Comic, que ha sido el responsable de que estemos todos aquí. Esta gran compañía de TVO, que desde poco abrirá su oficina en Nueva York, en lugares tan carismáticos. un grato recuerdo a David Molina, que también ha sido el que debería estar hoy aquí entre nosotros, y no está porque lo ha retenido, nunca mejor dicho, una boda y una policía. en vuestras oraciones, porque él lo está pasando realmente mal. Se ha casado. Pero no todavía, no hay duda de la boda de un familiar de su nombre. Bueno, estamos hoy reunidos para presentar dos libros, para mí es realmente un honor presentar estos libros, dos libros en que tienen una pequeña participación, que ha sido Lérmelos Antes, que eso a mí me ha estado muy bien, y que son dos libros que yo creo que marcan un antes y un después en el cómic español. Es decir, incluso aquí vamos a hacer un acto de justicia, porque el pasado, el salón del cómic, se ha premiado a esa España rancia y antigua, que son las veninas, cuando podemos ser apostados. Una obra, una epopeya, del siglo XXII y el siglo XXIII, y el futuro del cómic. O sea, una cosa que es difícil de explicar, pero justamente por eso es realmente atractiva. Entonces, vamos a comenzar, porque no soy yo notarista, porque son estos dos grandes dibujantes, y vamos a empezar con una pregunta, que es, ¿por qué? O sea, ¿por qué os dedicáis al mundo del teleo? ¿Por qué estos teleos? Y si esto es una forma, como antes podían ser los talleres de rehabilitación, o si no, vamos a hacer una forma de evitar entrar en prisión y tener una especie de cómoda y libertad previsional. Porque hay que avanzar con aquellos que no lo habéis leído. Hay gente, científica, que podría calificar los contenidos presidos como una cosa antisocial y gravemente perturbador. No, no. Por eso, por eso, no digo que hay gente, hay gente, hay gente. Por eso, ¿qué mejor que los autores a los que se expliquen? ¿Por qué no? Claro, 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 Muy bien, no, no, no sortéis. Bueno, yo, en mi caso, soy una persona de orden. En fin, no odio a la sociedad particularmente. No odio a nadie. Más que los demás, por lo menos, podríamos decir. exactamente. Simplemente, pues, pretendí, en fin, no me gusta hablar, ¿no? Sobre el mismo. Pretendí, pues, dejar, también hay que tener hijos poner en un árbol y cagar un libro, ¿no? Sí. Pues, tendría que haber una obra, pues, que me trascendiera, ¿no? Que es el túnel, decir, bueno, he hecho algo, he hecho algo. Y, bueno, pues, elabore esto, porque estuve meditando, pensé que, pero, bueno, si voy a mi siente, pues, 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 entonces, pues, falta, falta una obra, que sea un referente, lo que digas, yo que sé, el sexo y el Cervantes, que es, Uri, ¿no? ¿sabes? No, ya pretendo de San Meflores, ¿no? Que haya un referente, ¿no? En el mundo del comit, dices, bueno, en la literatura de San Cervantes, que ovaros, me tocó más, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, comitia, ¿qué? En España, pues, ah, por lo que acaba de impedir, y ya, sacamos, entonces, pues, bueno, pretendí dar ese toque, ¿no? ese libro, que sea referente, ¿no? Para nuevas generaciones, que no, nuevas generaciones, que no conocen el pasado. Es un libro que a nuevas generaciones les gustaría mucho, o sea, porque ensalta ese espíritu nacional, ¿no? Bueno, el... de la capa, de la capa... Es un libro que hay diferente nivel de lectura. Es un libro que hay que rascar. Bueno, pero hablábamos antes, de hecho, en los que cobréis hoy el libro, que los he llevado firmado por estos dos tenios, he podido llevar también un parche de regalo. Y es un parche de regalo que es realmente atractivo, pero que es peligroso llegar por la calle. Porque desde lejos, digamos, podría generar ciertas animaturas. Bueno, se pone que calle, no se pone que calle, claro, claro, en la zona nacional ningún problema. Digamos que, por aquí, por ejemplo, ¿qué es? Bueno, si hay humor... El problema es que no hay humor. Ahí sin humor. Hablando de nuevas generaciones, una pregunta que siempre se hacía es, eh... antes a los dibujantes de voces, ¿vuestros padres eran estos? ¿Qué opinan vuestros padres? Pero bueno, eso ya ha pasado la historia, porque ya no nos va a recar tan pronto y tal. Lo que yo preguntaría es, ¿qué opinan vuestros hijos? Es decir, vosotros pensáis que esto lo van a leer en algún momento dado vuestros hijos y ¿qué creéis que pensarán de vuestros padres? Habrá tu pedo más mayor respecto a admiración. Yo lo he hecho por ahí. Porque bueno, en un momento dado, pues esta gente no va a tener referentes, bien, ya lo he dicho, Que conozcan un poco lo que ha pasado aquí, ¿estaba Franco o no? Fin. ¿Y poco más? No, el Hugo no ha sido una firma entienda tan grande o dos de las cosas. La verdad, así un poco arreglada. ¿Estuvo Franco y luego no? Ya está. ¿Estuvo Franco? Estuvo Franco, lo que él murió. O no. O no. Y ya está, hay que dar un poco de, un poco, pues eso, como de dificultad, un poco, desde el punto del humor, ¿no? Pues tampoco vamos a ir a quintocho. Y no, ahora no son conscientes de lo que tienen parte, ¿no? No aprenderá a leer y tal. Y ahí estamos. Bueno. Bueno, bueno. Eh, estamos hablando de una gran escopeya, de un libro de humor especial, con grandes, digamos, imitadores en Estados Unidos. Por ejemplo, Jerry Ryan imita a un poco más, una cosa que sabemos. Es un libro donde aparece, por ejemplo, sus peros sobre mierda, señores que se apuestan a que no te bebes, no te bebes, no te me bebes, me cargas, me das 100 dólares y tal, o de euro y tal. ¿Qué os cuentan? Esto es una escopeya espacial, donde se demuestra que España llegó antes a la luna, que después hay un salto temporal, todo lo que pasa. ¿Cómo os sentís cuando dicen que lo que contáis no es cierto? Porque todos sabemos que hay gente que se osfera a olas de caca y que nosotros llevamos antes. Entonces, yo diría, no sé qué me pasa abandu, pero claro, que yo os haremos a quién. Igual, o sea, a ti te has llegado a decir, pero Iker Jiménez, te iba a decir, no, bueno, que Iker Jiménez, pero no, mira, yo, lo de public, sí, ahora que lo mentamos, lo de public, sí, lo de la luna fue public, pero no llegamos ante nosotros. Bueno, Iker es un gran comunicado, yo ahora que lo sigo, lo sigo mucho, veo su programa, yo lo sigo de un programa de radio, y a mí lo que me explica Iker es que no, yo creo que no sigue un guión, o sea, ese hombre, tan tan ensimismado en el misterio, está hablando y hablando y recuerdo el hombre del bronzi, o sea, si claro, la cara de ver, no sé qué, entra en un círculo y bueno, a saber, Iker, yo creo que si se pone a investigar, pues encontrará alguna conexión, porque, vamos a ver, seamos claros, no conocemos realmente los cristones, no sé si, muy probablemente existió algún tipo de ministerio o agencia o su secretaría donde se han estado investigando la función de la luna como coronar a Franco y bueno, lo que pasa es que no se investiga, lo que realmente importe de este país no se investiga, alta urte y tal, no, hay que investigar realmente lo que es un misterio o no, la fase de inversión es que sí y todo eso ahí es donde está todo muy politizado y ambas obras, espero que veréis cuando las compréis, suelen tratar temas un poco coincidentes, es decir, sexo, mujeres despampalantes, nazis, que es un tema que gusta a todo el mundo, incluso habiendo teatrales que han dicho algo bueno tendría el nazismo, y me se lo ha preguntado una vez, un negotipo, con los trajes, no me digas que no le he quedado bien, claro, igual aquí hay nazismo, entonces mi pregunta, le digo que los dos argumentos, lo que hay tantas preferencias, ¿quién plagia a quién? ¿El nazismo? es que no entienden la historia, esa gente fue muy mala, pero está claro que ganaron la guerra de la estética, y no aparte, pero a ver, el contenido es lo último que tiene todo aquello, tú pones al tío de legionario, bueno, te puede gustar, pero pones ahí el coronel de las SS, yo que soy heterosexual, pobre tío no entienden no, 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 está pronto. Habéis hablado de intercambios de fluidos y es una cosa que también se le había pasado por acá y se quería preguntar los Kiss hicieron un cómic para la Marvel creo que era fijando sangre en la cineta, ¿qué otro fluido corporal utilizaríais vosotros para nuestros cómics? Porque creo que es bastante fácil de conocer, pero me gustaría conocer si vosotros, no, no, Bueno, yo diría el sudor Porque, claro, es un esfuerzo que tienes Estás sudando y ahí está El sudor, Texas Bueno, bueno Es muy curioso también el uso que tenéis del lenguaje O sea, ese habla popular, ese escuchar ¿De dónde viene? Porque siempre te contamos Ayer le contaba que Mediavilla iba por los bares de Barcelona y tal Y se quedaba con el lenguaje de los kinky, de la zona y tal Vosotros ahí, eso, ese idioma y esas frases Hay una escena en el libro de Curillo Que hay una juerga flamenca a la santa Y hay un momento en que los del tablero flamenco Deciden ya irse a casa Y uno de los que están diciendo a la fiesta Dice, joder con los gitanos Vamos a estar para los suyos Que están entre, digamos, lo coloquial Lo social, o sea, digamos la sociología Y lo político es incorrecto Bueno, si es una reflexión como yo Es una reflexión mía Yo no veo que sea policial de su correcta Además yo creo que si el bujita no lo admitiría Pero es negativo Yo también soy muy mal Bueno, aquí donde los veis Estos dos grandes del TVO Son personas que no tienen nada que imitarle a baños Y os preguntáis por qué ¿Cómo lo podés? Eh, en otras ocasiones porque Tiene su propia página web de Wikipedia Tiene su entrada en Wikipedia Eh, uno de ellos me preguntaba No sé quién habrá dedicado tanto tiempo A hacer, eh, mi entrada en Wikipedia Y todo apuntar que ha sido el mismo Porque nosotros lees, ponía Curillo, la ciencia de voz y tal Porque José Tomás sí que tiene referencias y tal Y es porque pone Cita requerida y tal Y vamos, ahí ha escrito la web y ponía O sea, es que hizo la Jerez por el plan de estudio Y no era mal estudiante Y no pone cita requerida porque tú la vas a poner Es evidente quien ha escrito la web y todo Yo no he sido Yo ya Seguro que no es Seguro que no lo han sacado Yo no lo diría yo Bueno, ahora vamos Un tema que también me da mucha atención Yo, eh, a estos años no los conocía en persona Los conocí por primera vez Pero he tenido contacto con ellos Eh, en diferentes momentos Bueno, ya José Tomás Que conocía a este tipo Porque yo trabajaba en una editorial Donde él fue a ofrecer un TVO Sobre, eh, Juan José En esa editorial En ese momento Vivimos un momento total Donde decidimos que vamos a hacer TVO Si lo hicimos uno Eh, yo, pues ya no podía Contratar más cosas Y dije No, pero esto Hay que sacarlo Yo dije Tienes que hablar con modeladores Que sí me gritaba Porque a Juan José Y además Juanjo tenía que hacer el prologo Juanjo después de una entrevista dijo Nunca me llegó tu mail Diciéndome que me ibas a escribir el prologo Y bueno Aunque él se lo tomó muy bien Ahí había como cierta Diante ¿Cómo viviste tú Ese momento Entre dos grandes de TVO Uno que hace campañas de telefonía Y tú que has hecho un libro Que es mucho mejor Campañas de telefonía Campañas de telefonía Incluso viviendo del arte Yo mandé el TVO A 20 editoriales Que luego fueron por ahí A Montagrino Porque había que mandar Una copia física De, no sé No encontré Yo no encontré Buscando Tradimensionalistas Lo mandé y ya está Y me contestó Me contestaron tres Que me dijeron que no Y una que sí Que es la que sacó Y poco fue ¿Y cómo viviste Te confundieron con Juan José Te invitaban a los paletes de moda No Vale Ojalá 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 También vosotros Hay una cosa que es sorprendente Igual que esa pregunta Antes ¿Cómo os sentís Cuando dicen Que lo que contáis No es verdad? ¿Cómo os sentís Cuando dicen Que dibujáis mal? ¿Por qué? Bien Exactamente Porque tenéis mil facetas Por ejemplo tú tienes Las billetas así Con lápiz Así tipo albino Y tal Que son como más artística Pero bueno Estos dibujos son realmente De clase de sombrero Y Curillo Hemos descubierto Que puede hacerse De alguna página Sin que aparezca Sin que aparezca el maestro ¿Quién ha hecho pedido? ¿Quién ha hecho pedido? Decían Que bueno Que podías hacer Obras más amplias En lo que no hubiera Digamos Como tratado de anatomía Sí Sí ¿Qué tal? No Me hago eco Como decía antes De digamos Las voces así Que decían No Pero es que siempre dibujo Lo mismo Es que no sé Cuatro No No Mira Es que se me han hecho muy cosas Pero o sea Y por los burros Y por lo así Sí Sí Los granos Especialmente Los granos Tienen que hacer una historia Tienen un desarrollo Un momento de tensión Eroquismo Hómenos humanos Entonces claro Estar un poco ahí Pues No puede suplir Claro Tampoco puede estar Por eso Y ya tenéis Ofertas de Moda del cine Porque yo por ejemplo Ahora que tratan de moda El misterio del tiempo Yo veo que Por ejemplo Lo sé Por ejemplo A menabas Voy a dirigir Tu película Y el día A menabas Vale El modo Vale Si quieren A mí me da mi gusta Y yo Lo que haga Lo va a hacer Una mierda Igual No voy a entrar ahí Pero tú lo ves Sí, sí Lo veo ¿No? Pues ya quería hacer garfi Yo Seguro que estaba mejor Tendría sus tiempos Sería un poco alerta También necesario También necesario Con pajaros Por ejemplo Este es un libro Este es un libro Que ve mucho De la serie B De la serie B De las películas Que había En la época Es decir Bueno Pues Robert Básquez Todo este rollo Ahora Creo que nos faltarían actores Para poder representar Tus personajes Has dado La clave De problema El problema De llevar esto Al fin Claro No hay No hay gente ¿A quién vas a poner? Es que no hay gente Con la virilidad Necesaria No hay gente No hay gente No hay gente No hay gente Ya está No se puede No se puede Te ha jodido Te ha jodido El dinero Lo de menos Por la terna credibilidad De los personajes Claro que sí Eso sí Bueno Yo creo que Podemos abrir El debate Y las preguntas Con El público ¿Qué? Frillo Tú eres de Zaragoza ¿No? Que se acertúa Todas las sílabas ¿No? Es cierto Que cuando estuve Hace poco En Cataluña Y oí decir Bueno Dicen por ahí Que no Que hay una familia Ripón No sé Que me dijeron Que los catalanes Habían llegado primero ¿A dónde? A la luna ¿Has oído tú algo de eso? Como noticia Pero aunque Haban un temer Y lo expliquen Eso digo yo Yo no me lo he dejado claro Yo cuento mi verdad Mi verdad Esta es mi verdad Y ya está Y ahí está la cosa Ahí se están jalando Resuelto ¿Más preguntas? Por favor Caballero de la barba ¿Habrá una segunda parte? ¿Furillo? Bueno El Quijote Tiene una segunda parte Que la segunda parte Le hiciera otro También como el Quijote ¿Sabes? Que coja un tío Y diga Pues tío esto No, pues si Queda el royal No, no Que la segunda parte Será cuando llegáis Cuando lleguéis a la luna Claro Digo a Marte Perdón A Marte ¿Para qué vais a ir a la luna otra vez? Joder Pues ahí La cosa ya se enreda tanto Que no sé qué No, no Es una cosa muy compleja De lo que sí Que hay una segunda parte Desde Cho Que es el 2 Ahora una tercera parte No, la primera Una primera Que además Precisamente Una primera Donde este señor Que es Estos dos señores Que son sumamente honestos Tanto el dueño De la editorial Como el dibujante En su blog Ponían Los generales vendidos Que es una cosa Que no es nada habitual Y os puedo decir Que cuando preguntas En el entorno editorial Cho, uno Ha sido un gran éxito De ventas Comparado con lo que venden En otras editoriales No está nada mal Y todavía le queda mucha vida Este libro Por favor Al primero y al segundo El primero que se ha convertido En un clásico Vas a tener que editar Los dos puntos Los tres puntos No, no, no Tapa duro Pero es Un título que Ha funcionado muy bien Y mercancía Que nos enseña Mercancía Que nos enseña Frase de Minifalder La entrada De los degradados ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que hacer? O sea Jajaja Sí Jaja Jaja Jajaja 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 No, pero es una portada que no engañan, tío, ahí vas a ver lo que va a haber dentro, es lo que... El de Chop 1 yo creo que engañaba menos. Había menos pollas de las que parecía. En ese sentido, sí engañaba. Algunos han sentido derrotados porque hay menos pollas. Hay que decir que en Arkham, que es una tienda de Barcelona abiertamente con propietarios militantes en el rollo oso, sí que había una queja respecto a las expectativas que generaba el de Chop 1. Que luego Néstor Néstor era agarría y champa múltiples, pero que era la magra del ayuntamiento carnalosento. Bueno, recordemos que en el primer momento aparecía un señor, si hubiera encuentro tipo YMCA, tipo 6 tipos, con un bote que ponía lefa. Ponía. Y resumaba. Pero luego no tenía relación con lo que había dentro. Hombre, tampoco es que no tuviera relación. Pero no es que fuera todo esto. Hay que buscarlo, sí. Es una provocación, hay que verlo. Es una provocación. Es un humor inteligente. Es un humor inteligente. Es un humor inteligente. Es un humor exportable, hablando de las posibilidades que tiene Octavio de decrecer a otras monteras. Es decir, José, ¿es que vuestros libros podrían entenderse ya Italia, Francia, Suiza, esos países donde es un presidente? Sí, pero desde el partido, sí. Yo he contado con traducirlo, pero bueno. Vamos a lo español. A Sudamérica. Claro. Ahí traducido no sé si funcionaría. Sí, me lo juro. Vale, por claro. Portugal, lo alto. Es raro. Portugal entienden muy bien el que hacer. A ver, ¿cómo lo veis? Canaria. Sí. Las colonias. Italia, Angola, Filipina. No, Angola. No, Angola. Más preguntas, por favor. Santiago. 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 Esa alegría nos ha dado. ¿Cómo consideres que ahora me lo traía como dibujantes a partir del domingo 24, después de la selección? Bueno. ¿A qué ha dicho Luisa, perdón, a Rudy de tu TVO? Ah, bueno, no sé, no me ha comentado nada. No tengo línea con ella, ¿no? Sería una esperanza humilde que la obra lo hubiera leído, que lo hubiera reflexionado. Pero no, 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 no. Es un... es uno de nuestros mejores escúbricos. Todos aquellos que compréis hoy, cualquiera de los dos ejemplares, tanto Chop Toast como el primero, es recomendable comprar los dos, traíste el sorteo de una sobrasada mallorquina. Es de pesado, pero os diráis. Salvo que seáis veganos, vegetarianos, un poquito alto, es una cosa tenerlo en cuenta. Lo gana, lo gana mucho y da muchas satisfacciones. Si quedáis muy bien, todo esto, entonces, bueno. ¿Y se sortea hoy mismo o cómo va? Hoy mismo, hoy mismo, sí. Además, otras veces se hace coincidiendo con los últimos tres números de la ONCE. Nosotros lo vamos a hacer al acabar este acto, o sea, cuando ya sepan lo que todo el mundo lo ha comprado, se hará la bolsa. Es más, a cada uno que compre se le va a dar un número y luego se sortea. ¿Alguna pregunta más sobre las reglas, sobre el sorteo, sobre el periodo? No es tan de cuestiones sobre el notario, pero son otras cosas muy bienes. ¿Qué opináis cuando la gente dice que dibujáis con la polla? Eso se hace con la polla, es un comentario muy habitual. Eso lo hago yo con la polla. ¡Aquí! ¡Hijo de puta! Aquí el único dibujante de cómic que ha hecho cómic con la polla era el rabo, ¿no? Que se lo ataba con celo al rotulador y eso. Así le sabía. Eso es una leyenda. Una leyenda urbana esa. ¿Pas cosas? ¿Pas cosas? ¿Pas cosas? ¿Eh? ¿Pas cosas de mi fanfit para cuando... Sería plancleado, explicarlo a gusto. Bueno, una cosa importante. Si tenéis niños, los dos libros están en plan de fe. Lo pueden colorear. Claro. Vosotros les dais los libros a los niños, se colorean un franco ahí moribundo, una polla en un bote de l'erfa... Bueno, pues hay que ir familiarizándose con las cosas de mayoría. Por lo que se le da. No, también. ¿No se puede? Sí, claro. Quizás hemos sido demasiado conservadores con lo de la gente infantil. Seguro. No quiero entrar yo en polémica. No. No, a callar. Bueno, pues, hola. Mi pregunta ha sido para cuando el segundo, pero próximos proyectos... Tengo que... José Tomás, choque tres, no sé. Vale, yo tengo algunos. Pero varios. Están bien abiertas, en fin. No tengo nada. Bueno, sí, bien. Este señor también hace serigrafías. Ah, bueno, sí, es verdad. Tiene un proyecto artístico. Efectivamente, bueno, se ha sacado. Sí, bueno, estamos ahí trabajando con las serigrafías y tal, ¿no? Palmeiras y Puro. Palmeiras y Puro, compañía gráfica. Tenemos talleres en una residencia de estilo colonial, a las afueras de Teruel. Se trabaja por una serigrafía de un tono exótico, referente del aroma y sabor. Sí, y bueno, tenemos nuestro boletín, donde informamos de nuestra producción anual, en Palmeiras y Puro Magazine, y estamos trabajando en ello. Eso es ahí a final de diciembre. Sí, bueno, estábate al pan. Palmeiras y Puro es punto. Esto es un tema muy interesante. Vosotros, y esto no lo digo con segundas, o sea, por favor, no lo intereseis mal. Vosotros consideréis que lo vuestro es arte. ¿Qué? Claro. ¿Hombre? Me han acabado las preguntas. ¿Cuál sería tu Cervantes en el mundo de los cómics? Bueno, supongo que mi principal influencia es Robert Cruz. Pero bueno, está un poco ososuado también. Cuando era pequeño pues me he fijado en aquello un poco, ¿no? Pero vamos, a mí me gustan los cómics de terror. Gracias. 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 Gracias.